Hola mis amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un vídeo pero que vídeo señores han salido todas las chinas fajadas por el taller te traigo todos los detalles pero antes traducción tirame la intro de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa y como lo prometido es deuda aquí está por supuesto mi amor que te pongo en contexto te traigo un vídeo que no lo tiene nadie me atrevo a asegurar que el vídeo que te voy a poner hoy no lo tiene nadie porque son las declaraciones nada más y nada menos que la de la mejor amiga de la mamá de la hija mayor del taller declarando y asegurando como jorge júnior nada más que llegó a los eeuu pues se metió en el apartamento del taller y se lo llevo todo como ya sé que te suscribiste me dejaste tu like tu comentario y me compartiste para que nuestro canal esté en movimiento comenzamos y antes de entrar en materia de chisme caliente caballero porque esto se va a poner pero caliente quiero con este vídeo de cómo la ex novia de santis pues se quitó el tatuaje que tenía aquí en el cuello con su nombre y está en el momento exacto donde le están poniendo ahí su su cremita de la anestesia que duele muchísimo yo me he hecho procedimiento de láser en la ceja y es bien bien doloroso así que me imagino ahí duele un poquito más mira y cómo se va chao santi se nos acabó el amor de tanto usarlo ahí eso duele señores si te ha hecho procedimiento de láser déjame en los comentarios duele muchísimo yo por lo menos me he hecho como cinco sesiones y me ha dolido muchísimo lo que el láser de ahí está muchísimo mejor que a la clínica que voy yo porque mira qué rápido se lo aclaró y mira que yo me he dado en la ceja y todavía no logro quitarme un tatuaje que me hice hace 10 años hay 10 años que mayor hace 10 años me lo hice en cuba estoy intentando quitarme lo y todavía no lo puedo remover todo ahí está se fue santi chao se te quiso miren como le quedó completo se fue santi vamos a ver santi que va a hacer porque santitud y tiene tatuada la cara entera de ella en una pierna me imagino que con una decoración como en las noches de como eso de los mexicanos de los muertos que se disfrazan con las caretas y eso pues se pinta una flor unos carabatos que se yo y puede decir que es una 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 santa muerte de esa de halloween de los mexicanos ya estoy hablando debería señores quiero ponerte a fiu fiu reaccionando pues al a la fiesta de halloween que se celebró en el rancho donde en algún momento pues se pudo apreciar que estaban escuchando pues música del tiger oye y fiu fiu está más sin embargo super que molesto mira para acá fiu fiu hello muy buenas tardes tengan todos mira paso rapidito por acá porque quiero dar mi opinión con respecto a las fiestas del rancho de ayer no por el tema fiestas ni por los que asistieron porque para mí en lo personal la fiesta estuvo magnífica toda la altura la gente se divirtió mucho y verdaderamente la fiesta quedó original no podemos ser hipócritas ni podemos ponerle cosas negativas lo que no lo lleva lo único que sí me pareció imprudente y me pareció e inclusive como motivo de burla de chantaje y de no respetar el dolor de las personas tú sabes qué cosa fue y esto va para contigo realizando la otra ola a mí no se me va a olvidar cuando la fiesta de visla medium toda la problemática tan grande que existió porque seis de la niña cantó festejó y estuvo en la fiesta con este hombre de los bambam aquello fue que el cielo se iba a caer y que el rey lo debía saber que te puedo imaginar ustedes se tendrán que acordar se tendrán que acordar de lo que pasó ese día porque internet nunca olvida y si ustedes no se acuerdan se los recuerdo yo eso costó de que seis de la niña se le formó un bájate blumen se le formó un arayé por este tema que tú no eres capaz de imaginarte y más sin embargo podemos haber mirado o pudimos haber observado ayer en la fiesta cualquier cantidad de miles de canciones del taller o es descaro o es burla o es hipocresía cuál de las tres porque yo no entiendo que tú puedas ser capaz de permitir en tu casa que se ponga música de alguien que supuestamente tú todos los días legas que una persona que pertenecía al comunismo una persona que trabajaba para la dictadura una persona que mantenía la dictadura y una persona que no era definido en lo que verdaderamente respectaba a lo que es el tema cubano a lo que es el tema sentimiento y más sin embargo tú lo permites cualquier cantidad de millones de canciones del taller de alguien que tú nunca le has dado lugar ni como artista ni como cantante ni como regga setonero y mucho menos como ser humano que tú le has sacado todos los trapos sucios y por haber y que aún hoy después de espíritu tú sigues conversando de todo lo que hacía y dejaba de hacer esta persona y yo no entiendo que tú permitas que pongan música de esta persona en tu casa en tu fiesta y en tu comunidad con tu gente eso se llama hipocresía eso es lo único que yo no veo bien no se me va a olvidar que aquello con seide costó mucho entonces no puede ser igual y lo que es igual me parece que no es trampa entonces porque no podemos pensar lo mismo de ti porque no se puede pensar lo mismo de ti hoy entonces por favor señores las cosas como son no puedo entender y me lo vuelven a explicar y no lo voy a entender jamás porque si es para ti era un comunista que haces tú poniendo su música bueno pude contar dos más sin embargo y la nueva frase de fiu fiu desbloqueada es para contigo y hay que aplaudirle que nos dijo a ella ahora fácil alessandro tabla pues no es el dj y él no puede estar al tanto pues de la música que pongan en su fiesta porque él entra a la casa está atendiendo a los invitados y bueno no puede estar pendiente de todo lo que lo que pase en el evento señores ahora si ve acomodándote ve acomodándote ve dejándome tu like suscríbete apóyame el contenido mi amor para que nuestro canal este es volviendo porque se ha destapado una ola de chinas que todas fueron las últimas que vivieron con el tiger que todas vivieron con el tiger que todas eran las que más él quería de todo de todo bueno te traigo aquí hasta la amiga de la ex la madre mayor del tiger que asegura que jorge júnior pues nada más que llegó a los eeuu mi amor lo primero que hizo fue vaciar la casa del tiger ustedes saben que ya ellos tenían ahí sus chismes porque en una directa jorge júnior dijo no porque ya te veo ya inventando que si traes la niña con una visa de turismo de humanitaria si hay que traer a alguien pues se trae la yagosita que es la que más afinidad tenía con él y entonces ya ya ellos dejaron ver como que tenían su pique ahí y entonces esto se destapa ahora este chisme se va a poner caliente te voy a poner a yaima sanchez que es la primerita que empieza pero para acá lo que nos cuenta yaima a mí no me crea pero el chisme es que ella para ayudar a muertos y a que le dieran publicidad la llamaron que le dieron mira hace falta pagar el funeral y que tú sabes yo no pensé que iba a caer tan bajo ahora va a salir diciendo que era para ayudar ahora ya va a salir diciendo seguramente que eso era para ayudar porque imagínate niña al final nadie ha sufrido nadie estuvo con él en su momento entonces tú te imaginas que por lo menos la pobre porque ahora si tú quisiste no yo no iba a caer en ese juego pero aparte imagínate ahí que hay una persona que nunca estuvo en ningún lado yo hacía una vez que se le echaron un palo y terminó pagando cinco mil pesos según me cuenta para estar ahí en la caja me venga caer tan bajo usar a alguien que se murió que nunca te sacó en las redes nunca a decir que tú estuviste ahí bueno lo que no hizo algo verdad si lo vemos un punto de vista menos mal por lo menos dinero sirvió para algo ella llevaba chicle pero también bueno mira por lo menos si tú lo miras así favorablemente cooperó verdad para eso pero de paso se agarró de eso porque ella nunca estuvo en ninguna parte de su vida ¿me entiendes? entonces es bueno si es así por lo menos es verdad como dices tú pero para la que estaba en el funeral con su equipo que bueno o sea tuvo que sacar dinero del bolsillo para eso en fin ahí me doy cuenta que la gente no tiene el límite así que nada te lo dejo ahí de tarea hay más cosas hay más cosas que me he enterado pero bueno a tu salida da poquito lo vamos a ir soltando y está en silencio porque no puede decir otra cosa pero cuando hable lo más joven que va a decir es que por lo menos hizo algo porque aburrido el drama me dejan con el cartel de mala y envidiosa y todo esto pero la verdad es la verdad ¿eh? la verdad es la verdad y no se puede negar por eso decía ¿por qué ha estado ahí? ¿por qué? o sea había gente que eran más amigos y no pudieron entrar ah porque las que dieron dinero fueron las que sí pues ay me voy me fui bueno el tiger en su canción decía que él la vivía que no la publicaba así que que no la pusiera en redes sociales no es garantía de nada señores de la muchacha que ahí me está hablando es de Mimi ella se llama en sus redes sociales Mimi Cejas ella ha estado posteando muchísimas cosas de ella con el tiger y también me pudo enterar pues de las publicaciones que ella hace es que el tiger fue el novio de ella en su juventud cuando ella hacía más de 13 años que ellos tuvieron un una mercochita ahí cuando vivían en Cuba un estoy pero no estoy déjame que te suelto un faranduleo y después cuando ella llegó a los Estados Unidos pues volvió a contactar con él pero ellos siempre ella venía siendo como su lugar seguro él acababa por ir para allá tenía 5.000 mujeres pero cuando él se sentía como que mal o que necesitaba cariño iba a donde estaba ella no sé por qué no lo he averiguado pero ella se sentía o se siente feliz cuando pasaban esas cosas ella trae la respuesta para ella y te traigo la respuesta de la otra china que salió así mi amor porque todas son chinas pelis negra todas oye todas están igualitas y por supuesto que las declaraciones de pues el supuesto de Falco de apartamento que hizo Jorge Junior miren para acá la respuesta de Mimi a este video este video lo voy a hacer directamente para China y para Yaima dos personas que hoy por hoy están cogiendo la muerte de José que solo pasó hace 20 días para tratar de crear una polémica en las redes sociales voy a tratar de ser una persona bastante clara y explícita hoy hoy justo se están llevando las cenizas de José Manuel Carvajal para Cuba me parece voy a hablar directamente de ti China mira China en ningún momento yo he dicho en ningún video ni en ningún live exactamente si fui novia o no de José Manuel como tampoco he dicho en ningún momento el cuando yo fui novia o amiga de él pero para hablarte de manera sincera si tú quieres realmente reclamar tu posición lo que sea mami tú estás en todo tu derecho yo no tengo nada en contra de ti ni de nadie tú puedes hablar de mí específicamente todo lo que te dé la gana como mismo Yaima puedo hacerlo a mí no me interesa Yaima es una persona que está frustrada conmigo porque yo llegué hace dos años trabajé con ella dos meses nada más y he logrado levantar el negocio mío que tengo hoy le duele Yaima se tuvo que vender su negocio que en Miami irse a vivir para el Ejai ¿por qué? porque yo la pagué sin hablar yo no hablo esa mujer está frustrada conmigo toda la vida da pena da pena ya es Chayna da pena mi amor ve compartiéndome ahí porque Chayna le respondió y por supuesto que te lo traigo y te voy a hablar directamente aquí a través de un video porque me tiene bloqueada en todas las redes sociales y no tengo tu número no tengo tu dirección porque si no te fuera a buscar mira da pena si realmente tú tuviste algo que ver con José Manuel con el Tiger que te dio la confianza de estar en su casa y que tú a 20 días de ese hombre estar muerto tú estés creando y no guardes el respeto a la imagen de él y estés creando todo un chanchullo y todo el mundo todo el internet se esté riendo de lo que puede haber pasado con José vuelvo y te repito usted enciende el teléfono habla de mí de mí que me puedo defender como mismo ha hecho Yaima porque tú no te das cuenta y Yaima nunca se va a dar cuenta que cada día me vuelve más famosa a mí ¿por qué? porque es una persona que está frustrada conmigo y gira en torno todo el internet a base de mí a mí Yaima lo que me vuelve cada día es más famosa y más próspera a mí no me perjudica en nada porque cada una de las mujeres que me busca a mí de los clientes o los seguidores me dice es que yo te sigo porque yo noto que tú eres totalmente todo lo contrario a lo que dice esa mujer pero pero estoy haciendo este video hoy por la mañana para que lo pienses dos veces es ridículo ridículo y te lo y te lo estoy diciendo Chayna te lo estoy diciendo en base a por favor conservar el respeto a la memoria de José Manuel lo que tú estás haciendo o lo que tú vas a permitir que se haga ya empezaron los videitos las páginas en internet y lo que sea si tú tienes un dolor en específico conmigo lo podemos resolver de la manera que sea de la manera que sea cuál es tu problema tú fuiste la última no la última la que pasé la noche la de la semana anterior la que vivía mami quien te ha dicho lo contrario quien te lo ha dicho que tú quieres ser la mujer de la vida de él pero que coño vas a hacer si lo que eres es un tronco de tareco que no eres capaz ni de tan siquiera guardar la memoria de él oye pero la tranca lo que dejó fue mi amor tápate lo que la tranca dejó fue tápate con cocha porque esta esta muchacha pues le dice más cosas y por supuesto que Shaina también se defiende como gata boca arriba eres ahora mismo la persona que 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 menos puede hablar porque si supuestamente lo que hiciste aunque hubiese estado con él un día aunque simplemente lo que tú estás haciendo no lo hace ni un seguidor y te estás prestando para la estupidez mira de verdad que yo estoy tratando de sobrevivir a la situación y las personas que me conocen saben que Yaima está obsesionada conmigo obsesionada pero eso a mí me da dinero y no es por las vistas en los tiktoks y la estupidez que ustedes se creen porque eso no da vista ninguna yo facture y hago dinero porque mi negocio está lleno gracias a Yaima que se la pasa el año entero hablando de mí ¿entiendes? eso me da dinero que ella no me saque de su boca a mí me produce dinero porque cada día se dan cuenta más las personas de quién es en realidad es una persona frustrada frustrada vaya yo estoy usando palabras bonitas pero aquí todos sabemos que frustrada es lo menos estamos hablando de una persona que tiene más de 11 felonías que le quitaron a su hija por droga que yo no te puedo explicar y todo lo que estoy hablando yo lo estoy hablando con base ¿ok? porque los riesgos públicos y criminales son públicos descárgate toda la información de Yaima para que veas el historial y eso es solo lo que se ve ilegalmente le han procesado sin entonces tener todo el historial para atrás pero eso a mí no me interesa ¿tú sabes por qué? porque eso a mí mi vida no va a cambiar mi vida es mía yo soy responsable de ella pero Chayna tú para lo que te estás prestando o lo que tú quieres hacer guarda y conserva un poquitico más la memoria de José tú quieres subir papi tú eres el amor de mi vida la foto que tú tienes de él la conversación la historia bonita compártelo no solo tú la muchacha que quieras eso no tiene nada que ver como mismo puede hacerle un seguidor como sentir una foto él te dio la posibilidad de entrar en tu vida en su vida él te dio la posibilidad de entrar en su vida lo menos que tú puedes hacer es conservar su imagen y el respeto como tú te vas a estar subiendo en un like con la más churriosa que tiene TikTok a estar hablando mierda de José ¿cómo lo vas a hacer? ¿por qué? señores hemos perdido completamente el respeto la empatía yo conocí a José y yo lo veo desde otro punto de vista y siempre lo voy a ver de otra manera porque yo conocí a José desde Cuba es imposible que usted haya sido primera, dos, tres, cuatro si tú lo que quieres es buscar un número busca el número que te dé la gana busca el número que te dé la gana yo conocí a José hace más de 13 años en Cuba antes de que tuvieses a su hija mayor lo conocí yo allá y aquí lo vi y nos encontramos y cuando yo lo encontré aquí usted ni existía en el Instagram posiblemente pero que y vuelvo y repito y vuelvo y repito yo nunca he aclarado ni he dicho nada específicamente absolutamente de lo que en gira mi vida o giró en torno a José por respeto porque las personas se respetan yo nunca he dicho específicamente en ningún video esto fue así o esto fue así y nunca lo voy a hacer nunca lo voy a hacer por respeto pero conservar la imagen y nosotros las personas que estuvimos más cerca de José es lo menos que podemos hacer es lo menos por eso es que desgracia personas como tú llegan a la vida de uno brother a veces a veces José específicamente no sabía a veces y metía la pata en acercarse a personas como tú no tienes dos dedos de frente a lo mejor tú lo que no tienes es un motivo tú sabes como que tu vida no está encaminada no tienes un objetivo entonces claro le tienes que dar un sentido te andas regalando porque te van a hacer los labios y porque te van a regalar un cursito bueno por supuesto que China respondió muy calmada pero muy caliente también así que compártame déjame tu like y amor voy a ver el contenido para que nuestro canal esté en movimiento buenas noches para los que no me conocen y para los que me conocen bueno me llamo Leitiana me nombre aquí en TikTok y en Instagram y BabyShine todo el mundo me dice la China pero bueno que me conocen de verdad saben que me llamo Leitiana para especificarles yo no soy ni fui la que estaba con el chulo ni tengo nada que ver nada que ver conmigo una de las cosas esa es la otra China esa es la China laia yo no soy de hacer video que amigo no se lo sabe mucho menos aclarando nada porque yo estoy en una edad que no tengo tiempo para perder el tiempo mi tiempo es para él ok entonces quiero decirles algo porque estoy viendo demasiados comentarios estoy viendo que que me están agrediendo mucho por las redes sociales yo no he salido en ningún momento a a darle promoción a nada ni a si me siento así ni a si me siento asado porque los días como los he pasado solamente lo sé yo y las personas que han estado a mi alrededor para nadie es un secreto que yo viví en casa de José Manuel no quería salir a dar ningún tipo de explicación estoy saliendo ahora porque ya me molesta que vengan a mi perfil a atacarme a escribir cosas que ustedes mismos no saben ustedes no saben ustedes están esperando que salga alguien para que les diga y les aclare cosas de lo que pasó no sé nada porque ya yo estaba disgustada con él y yo estaba en mi casa del día sábado ok yo no fui sí fui al hospital sí fui al hospital estuve el tiempo en el hospital claro que a mí quien me conoce Teresa me conoce no conoce anyway tampoco me interesa tú sabes mostrarle nada a nadie porque es que yo no yo no soy de redes yo no estoy buscando ni online ni estoy buscando seguidores no me interesa yo simplemente estaba al lado de esa persona por el gran corazón que tenía y porque de verdad me enamoré de esa persona y quise ayudarlo que llegué tarde a su vida llegué tarde siéntate papi siéntate papi otra de las cosas por las que yo no toco estos puntos es por mi hijo que la situación le afectó sí todo el mundo sabe que eres tú que la situación le afectó vuelvo y repito yo no soy de redes ni me interesa estarle aclarando temas a nadie porque ninguno de ustedes me da un plato de comida a mí ni a mi hijo yo soy una persona independiente que trabaja que no tiene necesidad de ningún tipo ni de lucrar nada ni de estar en las redes monetizando nada de hecho yo no sé nada ni de esto cómo funciona esta red no lo sé ni me interesa tampoco saberlo ok como yo me sienta o me deje sentir eso solamente lo sé yo aquí cada cual sabe el lugar que tenía no me provoquen más ustedes están buscando sacarme la peor parte que yo tengo yo soy una persona que tengo tremendo corazón y tremendo sentimiento tampoco me interesa que ustedes lo sepan no me interesa porque es que yo vivo para mí yo no vivo para el pueblo ok porque yo si no soy artista ni soy influencia ni soy nada yo soy una persona normal pero no vengan a estar haciendo un papel que a ustedes en ningún momento les corresponde de que ay que tú ay que mira ay que yo que las mujeres dejen la película esa ya de esa película ya que ustedes mismas no se la creen yo no soy partidaria de estar armando ningún circo ni van a estar riéndome riéndose de uno dejen el show mediático que tienen ya por esa misma razón no fui a ningún lado porque uno tiene que respetar a una persona que ya no está respeten déjense su lugar como mujer tengan empatía entiendan no cojan no cojan una persona que ya no está para promocionar un negocio no cojan una persona que ya no está para venir a hacerse las más dolidas ustedes saben perfectamente cómo son las cosas no me hagan estar sacando capturas de pantalla ni cosas porque yo no quiero hacerlas quedar mal pero no me provoquen más no vengan a estarme escribiendo ni estarme mandando gente a mi perfil no me provoquen más yo no sé cuando yo me pongo mal yo no sé ni qué es lo que yo estoy diciendo porque yo me descortino completamente me descortino completamente porque mi carácter es demasiado fuerte y no estoy en mí pero no provoquen si ustedes no conocen si ustedes no saben el hombre estaba conmigo yo vivía en su casa vivía en su casa aquí nadie estaba ajena porque aquí todo el mundo sabe que todos los artistas tienen un millón de mujeres y díganme que tiene la piedra el que no tenga el techo de cristal todo el mundo lo sabe pero ahora los mismos que criticaron son los mismos que están llorando los mismos que ninguno ayudó son los mismos que están llorando ahora y muchos hasta riéndose pero no vengan a estar comentando en mi perfil si ustedes a mí no me conocen si ustedes no saben nada de mi vida ni quién yo soy porque son unas faltas de respeto estoy hablando bueno estas fueron las declaraciones de la China de la otra China ya la otra China había publicado ya no voy a poner más nada porque el último concierto me lo digo a mí que no sé quién es que ahora están todas las Chinas fajadas por el Tiger el Tiger hubiese sido el Tiger y su 22 China mi amor todas fajadas por él déjame ponerte ahora sí déjame ponerte el video de la mejor amiga de la madre de la hija mayor de el Tiger que ella sí está dentro ella los conoce bien todo ella se sabe el chisme completo y nos cuenta que Jorge Junior se metió en el apartamento del Tiger y se lo llevó todo miren para acá y el más preocupado y el más eso no seas tan descarado viejo que desde que llegaste lo primero que hiciste fue poner un pie en ese apartamento y te lo llevaste todo y tú no tienes derecho a ir a nada exactamente a Petervi tú sabes tú sabes entonces de lo que yo estoy hablando todo se lo llevó y su hija está pidiendo un pullover de su papá para leerlo y no le pueden dar un pullover a la chiquita no le pueden dar no él no le da la gana de dárselo yo los conozco hoy nace de ese año lo sé todo exactamente nada a nadie antes le importaba la vida de ellos ni la vida de los chiquitos y la pila de veces que Lisandro salió en las redes pidiéndole a él que le diera la visa a nadie le importaba eso ahora a todo el mundo le importa y ahora a todo el mundo vaya a mí de verdad que esto me jode tanto porque si ustedes se subieran toda la historia de verdad ustedes no estuvieran hablando tanta basura bueno tita estaremos pendientes a que nos cuente la historia completa y por supuesto traerla para acá con todos los seguidores mi amor este chisme pique y se extiende hazme caso a mí que llevo ya un tiempocito en esto esto se va a poner pero caliente 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 y si llegaste hasta aquí solamente me queda agradecerte y pedirte como siempre que te suscribas me dejes tu like tu comentario y me compartas para que nuestro canal esté muy bien nos vemos la próxima chao suscríbete a la mami te dejo el mejor canal sin comparación para nula música y chismes tú lo sabes la verdad sin censuras aquí se escucha que en la mami te ves la fiesta está que arte noticias candentes no hay nada que se guarde de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa